Los Yankees de New York, señores, contemplan designar para asignación a Rodney Chapman. Señores, está complicada la cosa para Chapman y los Yankees de New York quienes consideran esta posibilidad en los próximos días. Gracias por estar con nosotros, reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo. En nombre de todo nuestro equipo, Edward les saluda, les desea muchas bendiciones, las gracias de mil, de mejor dicho de siempre por estar ahí. Los Yankees de New York, están considerando designar al relevista cubano, a Rodney Chapman, para asignación, según informaciones del New York Post. Acabo de destacar que el equipo tampoco tiene interés en traer de vuelta al siete veces o todo estrellas, cuando se convierte en agente libre después de la temporada del año 2022. Pues en dado caso, que sientan que no les va a ser útil en los playoffs, no tienen caso mantenerlo en el roster, si de igual forma no lo van a incluir en el roster para la temporada del año siguiente. Y en este tiempo de agencia libre también, pues no tiene sentido. De esta manera yo puedo incluir a otro jugador en el roster, si es que no lo van a utilizar en la post temporada. Recuerden que a Rodney Chapman le ha ido muy mal contra los Astros y es un equipo que aparentemente va a ser el que se quede, lo que se ve hasta ahora, el que se va a enfrentar los Yankees de New York. Pues el zurdo cubano está en apuros y ha entrado en los peores números de su carrera en todos los ámbitos, incluida su efectividad, que está en 4.37, su width que está en 1.42 y tiene 10.4 ponches por cada 9 base por bola. El hombre de 34 años perdió su trabajo de cerrador y está lidiando con múltiples secciones ya hace de 1 o 2 años para acá. Chapman pues tiene una efectividad de por vida de 2.91 con 448 ponches y 153 salvamentos entre 111 apariciones. Y es una especie que se unió al equipo de los Yankees de New York antes de la temporada del año 2016. Fue cambiado a los cachorros de Chicago en esta temporada y ayudó al equipo a ganar la serie mundial antes de regresar a New York en la inicialidad. Es una especie de prestar a un jugador como su ciudadano en aquella situación que ya los Yankees no tenían la oportunidad de ir a los colíos. Hicieron como una especie de préstamo a Rodney Chapman. En el 2016 como decíamos los Yankees cambiaron a Chapman a los Cubs de Chicago y volvieron a darle un contrato en la agencia libre por primera vez en su carrera. Lo convirtieron en el revista mejor pagado en la historia de las grandes frías y agradecieron su disponibilidad de volver al equipo. Sin embargo, todo eso queda atrás cuando las leyes del negocio están en el medio. Y esta es la razón por la que, como le ha ido a Rodney Chapman tan mal ante los equipos de... O sea, en esta temporada y no solamente en esta temporada, ya hace ya un buen tiempo no está haciendo el mismo cerrador que conocemos. Y esta es la razón por la que Chapman podría estar... Es una despedida elegante. Todos los que ponen asignación saben que es una despedida indirecta. Señores, a ustedes las gracias. ¿Creen ustedes que los Yankees están haciendo un buen papel con designar? O sea, no lo han hecho todavía, están en plan. ¿Es buena la opción o no? Dejen sus comentarios en ese sentido. Edward les saluda. Que Dios les bendiga.